Bien amigos, continuamos, segundo segmento de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. A continuación vas a ver en pantalla nuestras vías de contacto para que desde ya interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Idiomadeporte.tv es nuestro correo electrónico, 24 horas para todos ustedes para que puedan emitir cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier duda. Con todo gusto lo vamos a canalizar a través de nuestro programa y también estamos en el Twitter como arrobaidiomadeportetv para que nos sigas a través de esta importante red social y puedas interactuar junto a nosotros. Para mantenerse al día de la actualidad del deporte nacional e internacional síganos en Twitter, si quieren enviarnos alguna sugerencia o comentario escríbanos a nuestro correo y también para ver las reposiciones de nuestros programas solamente tienen que seguirnos en el Twitter y a través de ese Twitter enviamos cada vez que se sube un video a YouTube. Efectivamente, estamos entonces en todas las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, en el Twitter y bueno puedes disfrutar por supuesto de toda la interactividad que te brinda Idioma Deporte. Alberto dejamos de lado el fútbol nacional, nos concentramos ya en el mayor evento deportivo, el de mayor envergadura pudiéramos decirlo a lo largo del año 2011. Esto en cuanto a fútbol se refiere no fue otro que la Copa América Argentina 2011. Durante un mes aproximadamente Argentina recibió a lo mejor de lo mejor de nuestro continente una fiesta multicolor sin duda alguna la que se vivió en Argentina. Por supuesto Idioma Deporte estuvo presente ya que estuvimos llevándoles día a día todo lo que fueron las entrevistas, todo lo que fueron las jugadas y todo lo que fue los protagonistas de este maravilloso encuentro deportivo. Y un gustazo en esta edición de la Copa América para nosotros traerles sus incidencias, pues el equipo de Venezuela, la gran Vino Tinto, por primera vez en la historia obtuvo el cuarto lugar. Sí, hay que hacer una reminiscencia de los hechos en cuanto a lo que fue esta Copa América, destacando que desde el inicio veíamos unos equipos, los grandes de nuestro continente, con muchísimas dudas en torno a lo que sería su participación. Aquí veíamos parte de las acciones de nuestra querida Vino Tinto, hay que destacar por supuesto el primer encuentro ante la selección brasileña. Vemos parte del escracho brasileño que atacaba pero sin duda alguna no podía ante el cuadro venezolano, el cuadro dirigido por César Farías que se paró muy pero que muy bien en la cancha. Y su primer encuentro fue un digno empate a cero goles ante un coloso del continente como Brasil. Un empate que creo fue clave, fue la bujía que encendió la reacción Vino Tinto y que logró que los jugadores se concentraran, vieran que en realidad había posibilidad de ser hasta campeones y bueno, y que hizo que la Vino Tinto se diera cuenta que todos somos del mismo tamaño en América. Inclusive hay un gran ejemplo de lo que fue este encuentro que el técnico Mano Meneses comentaba que sentía frustración de no haber podido iniciar ganando la Copa América ante Venezuela, una selección a quien ya respetaba mucho y esta palabra respeto, grábensela bien, porque si algo ha obtenido la selección venezolana a lo largo del año 2011 fue el respeto de sus similares, ya definitivamente no es la cenicienta del continente. La preparación física, Edwin, yo creo que la preparación física para esta Copa América fue fundamental. Los jugadores de la selección venezolana fueron a hacer un curso en un centro de alto rendimiento en los Estados Unidos y yo creo que pagó todos sus frutos, valió hasta el último dólar que se pagó por ese centro. Sí señor, coincido totalmente contigo Alberto, creo que la preparación física y táctica fue muy importante para el equipo de Farías y lo demostró, cuando veíamos jugadores de la talla de los jugadores ecuatorianos, uruguayos, un poco cansados sobre el terreno de juego, veíamos una Vino Tinto 100 pero 100% fresca y esto a la postre rindió sus frutos. Recordamos que en el segundo juego Venezuela se impuso ante el equipo de Ecuador dos goles por cero, si mal no recuerdo. Sí señor, de la mano de un José Salomón Rondón y por supuesto un golazo de César el Maestrico González y no penante la selección ecuatoriana ante la Vino Tinto. Inolvidable ese gol del Maestrico, en el tercer juego Venezuela empató increíblemente ante la selección de Paraguay, una de las selecciones favoritas para esta Copa América que desde mi punto de vista defraudó. Yo creo que fue el partido de partidos, ese ante Paraguay, todos sabemos que de la mano de Grendi Peroso, de Miku Fedor y por supuesto de Salomón Rondón, Venezuela revivió ya que era un encuentro que estaba sumamente en el congelador para el cuadro guaraní, para el cuadro paraguayo a la postre no pudo y un digno empate para Venezuela que subía más que la alegría, subía el ánimo, subía las ganas de demostrar el por qué había renacido de sus cenizas nuestra Vino Tinto y que estaba dispuesta a luchar inclusive hasta el final para llegar a la finalísima de la Copa América. Tres goles por uno en el minuto 80, se acercaba al equipo de la Minotinto, atacaba durísimo y en el minuto 87 lograban el 3 por 2 y ya sobre el minuto 90 con la subida del portero de la selección venezolana cabeceando un córner y colocándolo a gol, Grendi Peroso convertía el 3 a 3. Efectivamente, una Copa América que nos dejó por supuesto la vistosidad de la selección uruguaya, la debacle de la selección argentina al igual que la brasileña, Bolivia intermitente en algunos momentos supo aprovechar algunos espacios, Perú para mí fue una de las grandes sorpresas de la Copa América y precisamente hablando ya en torno a la final tenemos que hablar de por supuesto el encuentro entre paraguayos y uruguayos, un equipo de Paraguay que llegaba sin mérito alguno, hay que decirlo apartando nacionalismo, el equipo paraguayo no convenció a nadie en la Copa América, si lo hizo su rival el equipo uruguayo y le derrotó asestándole una gran victoria en la finalísima y consolidando un año de ensueño para el cuadro dirigido por el profesor Oscar Washington Tavares. Desde mi punto de vista el equipo invencible en esta Copa América, el equipo de Uruguay, súper merecido título para el equipo uruguayo, Diego Forlán como siempre destacándose, dándole a sus fanáticos bastante de qué hablar y para que lo disfrutáramos dentro de los partidos y bueno y felicitaciones también a los fanáticos del Uruguay. Digno campeón entonces la selección charrúa con toda su garra. Mis amigos, a esta hora vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero antes como siempre tenemos que colocar a tu disposición nuestra frase del día para que juguemos por supuesto con todas las frases célebres del deporte y dice así, la tenemos en pantalla a continuación para todos ustedes. Un equipo es como un buen reloj, si se pierde una pieza todavía es bonito, pero ya no funciona igual. Muy cierto, tenemos las opciones en pantalla, Ronaldo, el gordito como era conocido, Luis Figo, Roberto Bayo, el codino o Ruth Gullit, el tulipán. ¿Quién lo dijo Alberto? Yo creo saber quién es, estoy casi seguro de saber, pero en la próxima parte la tiro a pegar. Sí señor, así es, vamos a hacer una nueva pausa, ya volvemos con más de Idioma Deporte. ¡Gracias!